¡Hey! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su canal favorito Azteca Esports y estamos ya listos para comenzar con este The Game Awards. Yo soy Uidol y no vengo sola, vengo con Betro. Y muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que muy emocionado porque, mira, otro bendito año de premación. Estos son como los Oscars para la comunidad gaming. Pero vamos también a la nominación de los atletas. Es categoría de esports, ¿eh? Vamos a ver atleta de esports. El mejor sería, puede ser Faker, podría ser Sai Wu, Demon One, Hydra, Roller, Imperial Hall, ¿eh? Jugador de Apex Legends. Pero bueno, vamos en orden con esta presentadora y se lo lleva por ahí de muy buena forma. Obviamente, Diosito Faker. Tenemos bispes. Sí, es claro. El coach de esports y se lo va a estar llevando. ¡Potter! Ok, Potter se lleva el premio como el mejor coach de esports y el mejor evento de esports 2023. ¿Quién será? Tenemos League of Legends, Blast TV, EVO, que es de peleas, obviamente, circuitos, Dota y Valorant Champions. Y el ganador es... ¡League of Legends World Championship! Se lo llevó por manera consecutiva, claro. Es que Riot Games está haciendo cosas impresionantes para su comunidad y qué mejor manera también de demostrarlo con un segundo premio. Tenemos también el mejor juego de esports. Y el premio va para... ¡Valorant! Sí, sí, Riot arrasando. Y creo que más o menos igual al año anterior, Evie, ¿eh? Igual al año anterior, claro. Sí, sobrepasando. Mejor equipo de esports, Evil Geniuses, Fanatic, Gaming Gladiators, JD Gaming, Team Vitality. Y JD Gaming se lleva el premio, nominación y premio para el equipo de año en esports. El aplauso del público se hace presente en el estonero principal, en el mainstage. Y ya me están dando ñañaras. Pero venga, porque en cualquier momento conoceremos a quien tendrá inclusive edición GOTY, el videojuego para el próximo año. Evie, te dejo la nominación. El juego del año es... Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. ¡Wow! ¡Baldur's Gate 3! Todo el tiempo estuvo este señor sentado. Estaba vestido de gala, estaba vestido de gala y esperando este momento... Mira la armadura, ¡qué haces! ¡Claro! Trae la armadura, viene presentable, sabía, tenía en el corazón ese presentimiento de que iba a ser el ganador. Baldur's Gate 3, señoras, señores, amable comunidad de TV Azteca eSports, Baldur's Gate 3 se lleva el premio como juego del año. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Un gran equipo de trabajo involucrado dentro de él. Vaya, más de muchísimo tiempo, muchísimos años detrás de este juego en el desarrollo. Y en el camino perdimos la pelea contra alguna de las personas, con alguna de las personas. También nuestro líder cinematográfico, en arte, un aplauso para él, cómo no, por favor, ahí está el público, las lágrimas se hacen presente por la emoción que se está viviendo en este momento en los Game Awards y con el estudio. Agradecer a todo el mundo que le dio apoyo, soporte a este gran proyecto, a este gran juego, a los socios, y que no podíamos haber logrado nada de esto sin la ayuda de ustedes. Muchísimas gracias. Las palabras que tenemos por allí, por parte del equipo de Baldur's Gate, y vi, Baldur's Gate, es el ganador del juego del año, de los Game Awards, mi estimado medieval, lo mismo, amable comunidad de Azteca eSports, tenemos ya entonces la revelación, y muchísimas felicidades a ellos, y también a los nominados, la verdad es que ha sido muy difícil, medieval. ¡Gracias! ¡Gracias!